Del 7 al 9 de noviembre en Oaxaca se llevará a cabo el casting Intermodel Star 2014, el cual es la única opción en Latinoamérica para que modelos y talentos se puedan dar a conocer en actividades artísticas y corporales. Los talentos a buscar son baile, actuación, conductores, cómicos, diseñadores de moda y gráficos, fotógrafos, estilistas y modelos en sus diferentes categorías Top Model, Juvenil e Infantil. El casting se llevará a cabo en la Escuela Naval Militar 206 Colonia Reforma y la final de canto se efectuará el 13 de noviembre en un conocido karaoke de la Colonia Reforma. La final a nivel nacional se realizará del 19 al 23 de noviembre en la Ciudad de México. También tenemos para cómicos, que a veces no encuentran espacio donde estar, donde puedan ser contratados. Entonces, por favor, para cómicos. Tenemos también para conductores, tenemos para conductores que en México lo que sobra es la palabra y hay muy buenos conductores, pero si ellos desean salir avante y salir fuera y encontrar opciones, pues es canto, danza, baile, pero en todas sus manifestaciones. En baile puede ser ballet, puede ser contemporáneo, puede ser salsa, merengue, bachata, todo lo que sea arte, estamos para recibir. Intermodel Star es una plataforma para todos aquellos que buscan una oportunidad en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional con la participación de más de 100 ciudades de México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. Este evento es internacional, se llama Intermodel Star y viene desde Argentina y pasa por todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, nosotros y es impresionante porque capturan, allá en México va a ser el día 13 al 19, no, perdón, del 19 al 23 en México, del 19 al 23 de noviembre, entonces son muchos días para que puedas tener la oportunidad. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.